Buenas noches Hoy te voy a fallar, me vas a perdonar, por no poder complacerte Me voy lejos de aquí, ya te lo prometí, y no volveré a verte Pero no, por favor, no me pides por Dios, que pretenda olvidarte Si no sé cómo hay por tu presencia, mi ser, cómo vas a darte Discúlpame, sé que tú tienes la razón Pero yo enloquecí desde el día que te vi, y aún no encuentro mi juicio Discúlpame, sé que fui para ti un error Que te vaya mejor, pediré aún que será mi mayor sacrificio Un poquito más arriba el micrófono, por favor, maestro Y aún todo como hice Discúlpame, sé que tú tienes la razón Pero yo enloquecí desde el día que te vi, y aún no encuentro mi juicio Discúlpame, sé que fui para ti un error Que te vaya mejor, pediré aún que será mi mayor sacrificio Oye Muchas gracias, Julio Marrano, gracias